La actriz Carmen Salinas siempre está en el ojo del huracán por sus polémicas opiniones en torno a los escándalos que protagonizan los famosos. De hecho, Carmelita nunca se calla nada y siempre da sus mejores consejos. Ahora, la exdiputada rompió el silencio y confesó que su hermano padece cáncer. A través del canal de notas exclusivas se dio a conocer el difícil momento que Carmen Salinas vive a consecuencia del diagnóstico de cáncer que le dieron a su hermano. La actriz apareció visiblemente afectada por la noticia que expone la fragilidad en la salud de su familiar. Carmen Salinas apareció ante las cámaras de varios medios de comunicación y confesó que tras una serie de análisis los médicos le confirmaron a su hermano que padecía cáncer. Incluso, reveló que su hermano necesitó de una hemodiálisis para aliviar los malestares que lo aquejaban. Sin embargo, Carmen Salinas siempre se caracterizó por tener un carácter fuerte y una buena actitud ante las adversidades. Es por eso que advirtió que luchará esta nueva batalla junto a su hermano con mucha fe en Dios. El diagnóstico que le dieron al hermano de la actriz fue de cáncer de próstata. Carmen Salinas recordó que el actor Sergio Defasio consumió un medicamento que lo ayudó a mejorar en su lucha contra el cáncer y aseguró que su hermano tomaba la misma medicina. Por otro lado, reconoció a sus sobrinos quienes han estado al pie del cañón cuidando a su padre. Más tarde, fiel a su costumbre, Carmen Salinas opinó sobre la polémica entre el cantante Enrique Guzmán y el SAC. Hasta ahora, lo que se sabe es que la Administración Federal congeló las cuentas del intérprete por un supuesto adeudo en ejercicios fiscales anteriores. Al respecto, Carmen Salinas puntualizó que su amigo Enrique Guzmán debe de tener muy buenos abogados fiscales que lo ayuden a tener una buena defensa. La actriz expresó su deseo de que todo se resuelva de manera favorable, pues se trata de una persona de avanzada edad. Además, Carmen Salinas reveló que ese dinero es el fruto del trabajo de toda la vida de Enrique Guzmán.